Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Te estamos claro y ya No te lo voy a negar Te estamos claro y ya No deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Pa-pa-pa-pa baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Te estamos claro y ya No te lo voy a negar Te estamos claro y ya Y no te voy a negar Negar, 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 negar Y no te voy a negar